En este momento nuestro dado se está tirando, en este instante la suerte está en manos de otros, la suerte está, ahora de nuevo la expectativa se hace larga, se hace larga, no se aflija mi amigo, eche para adelante, no se aflija mi amigo, eche para adelante. Bueno muchachos, ahora es cuando, yo cuento con todos ustedes, que no me falle ninguno, aquí estamos para morir defendiéndonos en el nombre de Dios. No se aflija mi amigo, eche para adelante, eche para adelante.